Muy buenas tardes mi gente, estoy preparada para hacer otra receta nueva, voy a preparar tres mojarras pescado, son tres mojarras tan grandes, las voy a cocinar a puro vapor en el comal con papel de aluminio, las voy a marinar con con comino, con paprika, con jengibre, con orégano, con tomillo, con sal, con pimienta negra y con aceite de aguacate. Vamos a acompañarlas con unos vegetales que voy a cocinar rostizados, como rostizados también cocidos a vapor o rostizados, los vamos a cocinar a vapor primero y después los vamos a dejar rostizar, son, viene siendo cuatro zanahorias, una calabacita zucchini, un chile rojo perón y una cebolla blanca y vamos a acompañar también este platillo con unos frijoles de la olla que los tengo ya calentando, vamos a empezar la preparación, voy a lavar y a preparar las mojarras, aquí tengo ya las mojarras lavadas y limpias y las corte por mitad, son filetes, aquí tengo ya los ingredientes para marinarlas, dos cucharitas de paprika, una de pimienta, una de sal, media cucharita de orégano, media de comino y media de tomillo y una cucharita de jengibre. Aquí están nuestros filetes marinados, se me andaba olvidando la, el ajo, voy a ponerles poquito ajo a cada filete, ya lo, este es el que arregle en la mañana, voy a ponerle ajo también, los voy a esprayar un poquito de, de aceite de olivo, y los voy a cubrir con papel de aluminio, también ya está esprayado con aceite de olivo para que no se, no se pegue, los vamos a co, a cocer a juego despacito, aquí tengo ya los vegetales cortados en tiras, como de dos pulgadas, cada, cada uno, las cebollas las corte en rodajas, voy a, a, a sazonarlas con los mismos ingredientes que sazoné la, el pescado, le agregue una cucharada de ajo molido, ahí están los especies, los voy a revolver con la mano, ya están, ya están nuestros vegetales marinados, ya vamos, marinados, ya vamos a ponerlos a cocer, a vapor, los filetes de pescado, ya se cocieron 15 minutos, de un lado, ahora los voy a voltear del otro lado, nuestros vegetales ya están cocinados, ya están rostizados un poquito, y así los vamos a dejar, pues ya estuvieron nuestros filetes de pescado, mojar, de mojarras, ya vamos a emplazar, aquí están nuestros vegetales, y aquí están nuestros frijolitos, bueno mi gente, así nos quedó nuestra receta de hoy, unos filetes de, de pescado de mojarras, con unos vegetales cocidos a vapor, un poquito rostizados, y unos frijolitos de la olla, vamos a disfrutar este platillo, con un vaso de, medio del, de jugo de manzana, y medio de agua, para diluir el azúcar, muchísimas gracias por su apoyo, mi gente, Dios me los bendiga, si esta receta les interesa, la pueden encontrar en mis canales sociales, Facebook, TikTok, Instagram, en YouTube, cocinando con Lupe Salinas, muchas gracias mi gente, por su apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.